¿Cuáles son los políticos que tienen que ver con el ser humano? Cuando los políticos hablan de política, uno puede decir me gusta, no me gusta, coincido, disiento... Pero cuando los políticos hablan de cuestiones que tienen que ver con el ser humano... Ahí te sensibilizas. Y sobre todo cuando hablan de figuras a las que en general los argentinos le tenemos más que respeto, cariño. ¿Estás hablando de alguien en particular? Sí. José Otavis, de la Cámpora, dijo... Todos odiábamos a Daniel Scioli, Cristina Kirchner también. ¿Ahora no? Claro, ¿por qué? No lo sé, yo creo que, pero digamos, me parece muy fuerte... ¿Cómo lo tomó eso Daniel? Él no se manifiesta, Daniel tiene una concepción... Muy amplia. Y de mucha paz, tiene una paz interior muy difícil de conseguir. Sí, si no le entran las balas, dicen. Las balas amigas ni enemigas, ¿no? Exacto. Pero digo, además me pregunto, ¿se lo puede odiar a un tipo...? Vos me decís, dame una palabra de Scioli. Yo a Scioli no lo identifico con eficiencia, pero sí con bondad. Y trabajo, trabajo y trabajo. Esa es una sola palabra, ¿no? Sí, pero él la repetía tres veces, porque una sola vez no valía. Pero digo, alguien que se brindó como se brindó... Que dio todo. Con algo se quedaba. No creo que haya dado todo. Yo creo que con algo se quedó. Pero digo, te lo puedo decir en estos términos. Decirlo. Creo que Daniel Scioli no merecía esto. Ni merece ser odiado.